Diana, tiene el uso de la palabra. Con su venia, presidente. Peña Nieto invitó al enemigo de México. Lo recibió cuando él quiso. Lo dejó tomar la batuta de la conferencia de prensa conjunta. El desastre perfecto. La recepción de Peña Nieto al candidato republicano Donald Trump ofendió a las y los mexicanos. Ofendió a nuestros conacionales en Estados Unidos. Pero también ofendió a la embajada norteamericana en México. Comprometió al gobierno federal a una posible intervención de Washington en nuestra propia política interior. Y denigró la embestidura de la presidencia de la república. Por donde se le vea, fue una pésima decisión. Lo peor, no solo fue la decisión del gobierno de Peña Nieto de intervenir en la contienda presidencial interna de Estados Unidos. Sino la humillación de Donald Trump a los mexicanos. Quien no modificó un ápice su posición antiinmigrante, xenófoba y represiva en contra de los mexicanos y de nuestra nación. En su discurso de Phoenix, Arizona, horas después de su encuentro en Los Pinos con Peña Nieto, Trump reiteró que México pagará por el muro al 100%, aunque, entre comillo, los mexicanos no lo saben todavía. Esta declaración fue una bofetada, una burla abierta, una humillación y un menosprecio al presidente de México. Trump dio a conocer su decálogo para una política antiinmigrante. En ningún punto modificó, matizó o suavizó sus posiciones insultantes para los mexicanos y para los centroamericanos. Por el contrario, reiteró que aplicará una política de cero tolerancia a los inmigrantes, sin importarle la violación de los derechos humanos. Presumió que construirá un precioso muro y reiteró su oposición al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mensaje de odio y polarización de Trump simplemente se agravó tras el encuentro de Peña Nieto en México. Lo peor fue que el primer mandatario mexicano siguió en su discurso autocomplaciente. Peña Nieto fue incapaz de desmentir a Donald Trump en público y ante el pueblo de México, que nosotros no vamos a pagar un solo centavo de ese delirante muro, que tampoco fue capaz de exigirle al magnate que se disculpara por los insultos que ha emitido desde el inicio de su carrera a la Casa Blanca. En entrevista televisiva, Peña Nieto ofendió una vez más la inteligencia de todos los mexicanos al señalar que sí apreció un cambio en el tono de Donald Trump y que el diálogo es la ruta para encontrar acuerdos. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál acuerdo? Trump simplemente utilizó la foto con Peña Nieto para endurecer su discurso, fortalecer su campaña y no se puede dialogar con quien se niega, niega la dignidad del pueblo mexicano. Dos ex embajadores recientes de México en Estados Unidos criticaron duramente la decisión de recibir al candidato republicano en Los Pinos. Miguel Basáñez escribió en su cuenta de Twitter, nadie como Trump ha puesto tal nivel de peligro en la relación México-Estados Unidos en los últimos 50 años. Lamento profundamente la invitación. Alejandro Sarucán redactó La invitación legítima a Trump y su xenofobia legítima a Trump y su xenofobia y envía un mensaje de que no hay costo de atacar a México y a los migrantes mexicanos. Lo peor es que el gobierno de Peña ni siquiera fue capaz de escuchar a sus propios ex embajadores. Ante esta situación que consideramos de suma gravedad y debo de mencionar que Peña Nieto está también violando los principios normativos de nuestra Constitución, la autodeterminación de los pueblos, porque permite el injerencismo, la solución pacífica de las controversias, no andar a las trompadas, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, cuando Donald Trump se la pasa amenaza tras amenaza, la igualdad jurídica entre los Estados. Este Estado mexicano está en igualdad de condiciones que el Estado norteamericano. Por ello, nosotros decimos que el Senado de la República debe de hacer un extrañamiento al titular del Ejecutivo Federal por la nula defensa del país ante los ataques de Donald Trump, al tiempo de exigirle a él mismo, a Enrique Peña Nieto, una disculpa pública al pueblo de México, del mismo por haber recibido y por respaldar implícitamente a un antimexicano y la postura contra México de ese personaje. El Senado de la República también se debe de deslindar de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados Unidos de América y también pedir la comparecencia inmediata de la Canciller Claudia Ruiz Macié ante el Pleno de esta soberanía para que nos explique la decisión, los acuerdos privados que discutieron el Ejecutivo Federal y el candidato republicano antimexicano a la presidencia de Estados Unidos. Me está emocionando en tiempo, quería mencionar cuatro cosas más, pero ojalá estos tres pedidos se hagan eco por dignidad del propio Senado de la República y en la defensa del pueblo de México se hagan caso de estos tres pedimentos que hace el PRD. Es cuanto. Gracias. Gracias.